Franco, viste, que tomó nota, porque esto es nuevo. Sí, hay una nueva era, un nuevo gobierno, seguro, una nueva era, una nueva forma de ser política, ¿qué ves? Mirá, una nueva era, no, viste, qué sé yo, no me quiero adelantar, las nuevas eras se leen, ¿no? ¿En qué sentido? Se viven, pasa tiempo. Sí, sí. De las nuevas eras hablan los historiadores, viste. Nosotros estamos ante algo que es un cambio donde, sí, digamos, mi ley es un cementerio de verdades reveladas. A ver, a ver, a ver, a ver, qué bueno es, a ver. Es un cementerio de verdades reveladas. No, la campaña no se hace así, no, un tipo así lo puede ganar. Diciendo esto te vas a el tacho, ¿eh? Sin partido estás muerto, ¿sí? Sin equipo estás muerto. O sea, todo eso... Se lo come el aparato. Todo eso... Se hacen dos contra doscientos... Podemos seguir toda la noche. Dos contra doscientos cincuenta y siete. Diputados, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Le van a robar la boleta. Ahora, es cierto que la campaña es virtualidad, y él es un campeón para la virtualidad. ¿No es cierto? Es un tipo que con las palabras ha creado una realidad. Que es que un presidente, digamos, que no tenía nada, le ganó con... No con una aceituna, con un carozo de aceituna. Sí. Y dos escarbadientes. ¿No es cierto? Qué bueno. Sí. Es cierto que se alinearon muchas estrellas, y que la oposición hizo todo lo posible y virtuosamente para perder. Y el oficialismo también. Todo. Bueno, le va a ver el gobierno. Ahora, si vos estás en la oposición, ¿viste? La pelota te viene al pecho. Claro. Y la agarrás con la mano. ¿No es cierto? Y agarrás vos, claro, y la metés adentro del arco encima. ¿No? La metés adentro del arco, así, de piuntín. Bueno. Se alinearon las estrellas. Pero eso, digamos, no le quita nada a Milley. Bueno, Maquiavelo decía, ¿no? Fortuna y virtud. Y virtud lo decía en términos de voluntad de poder. ¿No es cierto? No la virtud de ética. ¿Y qué tuvo más Milley? ¿Y qué tuvo más? ¿Virtud o oportuno? Las dos cosas. Porque, a ver, vos para tener... Para que se te caiga la maceta en la cabeza, tenés que estar debajo del balcón. ¿No es cierto? Para que se te caiga la maceta, hay muchas ideas de la maceta que se puede volar. ¿No? Pero vos tenés que estar debajo del balcón. El tipo se puso debajo del balcón. Descubrió cuál era el balcón para ganar las elecciones. ¿No es cierto? Claro. Era ese centro que estaba caliente, que estaba con mucha bronca, que era inédito, se armaba en el país, ganó con un discurso también inédito, pero tiene que enfrentar una realidad inédita, ¿no es cierto? Desde una situación inédita también. O sea, tenés un problema como pocas veces. Yo noto esto. Hay un sector de la sociedad muy importante que quiere a Cristina Encana. Correcto, D'Angulo. ¿Sí? Claro. Que vaya a presa. ¿Sí? Que quiere sangre, digamos, en términos políticos, que quiere persecución. Mi ley no va por ahí. Ya lo dijo ayer. Ya lo dijo. Mi ley no va por ahí. Yo voy para adelante. Esto qué sé yo. No es mi problema. La experiencia demostró... Sí. Que eso es malo. Que eso no suma. Claro. Ahora, la experiencia también demostraba que mi ley no podía ganar. Ahí estamos. Sí, bueno. Ese es el problema. Ahora, hay leyes físicas también. No puede decir, pará, pará. La silla esta no existe. ¿Viste? Bum. Hay otra cosa. No lo vamos a hacer nadie porque es el señor presidente de la Nación. Pero es muy probable que si hay algo que no le gusta el programa te lo va a saber y te mande un WhatsApp. O al revés. Si vos le mandás un WhatsApp, te lo responda. ¿Sí o no, Burguenio? ¿Vos qué? ¿Vos qué? Algo que no pasa con ningún presidente de nadie que te llama cuatro secretarias. ¿Sí o no? Sí. Ahora, lo nuevo no necesariamente, digamos, es efectivo. Acordate lo que pasó con Macri. Había cambiado el paradigma. Sentamos al perrito en la sesión de Rivadavia. ¿Sabés quién llamaba? O sea, todos los simpáticos que vos como estupideces. Esto, todo el poder, lo cierto, puede quedar como locura. Entonces, digo, depende de muchas cosas. Depende que siga manteniendo la fortuna y la virtud. Ahora, no es solamente virtual la cosa. Ahora está la realidad. Claro. Tienes las instituciones, lo único que lo tenés que alinear. O sea, ahora tenés que tener DERPO. ¿No? D-I-P-O-R. DERPO. Poder. Y el poder no es solamente, lo cierto, chamullo. ¿Por qué? No, no. Hay que ejercerlo. Porque el chamullo es un momento que se te corta. ¿No es cierto? Ahora, Luis, ahora necesitas poder, necesitas mostrar que tenés poder, que quiere decir que tomás decisiones y esas decisiones se implementan a través de leyes, a través de decretos. Ahora, todas esas leyes, esos decretos, van a ser duros. Sí, claro. Entonces, para la gente, ¿cómo es para que la gente banque? Es, de vuelta, de vuelta, de vuelta, estamos ante un experimento. La gente dijo que apoyaba esto, pero cuidado, la gente puede decir, apoyo esto porque le van a ajustar a aquellos, no a mí. Ahora, si vos ajustás el Estado, te quedás, o sea, debilitando el consumo, ¿no es cierto? Por definición, bajás el gasto público, dejás de tirar guita, ¿cierto? ¿Y qué pasa eso? Bueno, circula menos guita. Y ahí tenés una recesión, ¿cierto? Tenés desempleo. Se banca eso la gente, y bueno, qué sé yo, los ingleses se bancaron, se bancaron en luchar contra Hitler, ¿no? Un tipo que los convenció que se podía ganar y estaban solitos. Churchill. ¿No es cierto? Ahora, Churchill también preparó un ejército de la Gran Siete, ¿no es cierto? Aviones, barcos, o sea, vos le das un ejército, no solamente palabras. Sí, pero básicamente puso al pueblo de su lado, Churchill. Sí, pero estamos de acuerdo. Vos populi, vos de... Pero tenía armas. Ahora, la popularidad la tenés que transformar en poder de decisiones y en pegarla. ¿Sabes lo que te digo? La popularidad la tenés que transformar en poder y en pegarla, porque si no la pegás, ¿no es cierto? Lo demás se te va a poner. La gente pide motosierro, ¿no vieron? ¿Pero gritaba motosierro la gente allá en la plaza? Yo lo que tengo dudas, mis dudas es si esa motosierra se piensa que es para la política, nada más. Porque la política, cortándole, podés echar a todos estos y la Argentina no se levanta, digamos. La Argentina es un problema productivo. Sobre ese punto, mañana anuncia... Es un problema también la política, no estoy diciendo. Sí, claro, cinco de la tarde mañana. Mañana, no, antes, antes. Ah, ok. A la mañana. Ah, adorni, sí. A las nueve de la mañana. Madruga. Corte de gastos en ministerios, choferes, celulares, o sea, recortes concretos. ¿Qué realidad para el gasto público, para el déficit fiscal, etcétera, es la nada misma? Pero es simbólicamente poderoso eso. Pero es importante... Cuando donaba el sueldo, qué sé yo. Son cosas simbólicas que me parecen importantes. Ahora, cuando vos hacés todo lo simbólico, ¿no es cierto? Y, sin embargo, no te sale lo parabólico de lo problemita, ¿no? Digo, y la Argentina enfrenta un problema enorme, ¿no? Enorme. Se ordenó, hasta venta de inmuebles van a anunciar mañana. Sí. Que no son indispensables para el ejercicio... Esa sería la fórmula. Bueno, también... ¿Qué ayuda para que después a las cinco... Esto es a las nueve y diez. Después a las cinco de la tarde se anuncie un ajuste. Ayuda a lo primero a soportar... Sí, sí, sí. Da un sentido de equidad. Y aparte está en consonancia con lo que se dijo, ¿no es cierto? Con su idea que es reducir el Estado, ¿no es cierto? Ahora, de vuelta, es un nuevo paradigma. El paradigma, digamos, tiene que probarse en su efectividad. O sea, no decir, no mentir no significa decir la verdad. ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay muchas. Hay muchas verdades. ¿No? Y depende mucho de la suerte también. Mucho, mucho. Ahora, él ha generado un fenómeno de poder electoral a ganar las elecciones. Esto lo tiene que convertir en poder decisional. ¿No? Porque guarda. Por ahí, o sea, uno puede decir, pero este tipo no estuvo nunca en el gobierno. Bueno, tampoco había ganado elecciones. Se ganó. Entonces, nunca estuvo en el gobierno. Bueno, el gobierno también, vos sabés, que mandás un decreto y se pierde en el séptimo piso. Bueno, recién Carlos decía, ahora tiene que demostrar que ejerce el poder. Hablaban de, es un tipo que llama por teléfono si algo no le gusta. Yo estuve cuando Carlos Menem llamó a uno de los más grandes de todos para también decirle que había visto algo en el programa de televisión que no le gustó. Digo, empieza... No dije que no le gustó. Te llaman, vas a contar, te llaman por decir que... Menem, yo estaba cuando Menem llamó a uno de los más grandes de todos para decirle que no le gustó lo que había hecho en el programa del día anterior. Y Carlos recién decía, tiene que empezar a demostrar que ejerce el poder. No hay una similitud ahí de, yo me acuerdo que Carlos Corach había dicho, Menem nunca jamás dijo yo soy el que tiene el poder. Lo ejercía. Lo ejercía. En estos primeros, ni siquiera pasos, centímetros que comenzó a caminar Milley, no ha hecho una demostración de poder al, ¿Dónde está Marra? No, no, con cargo. ¿Dónde está? Fíjate que hizo una purga preventiva de los suyos. Exactamente. Están todos en el gobierno menos la libertad. A la propia Villarruel le recortó un poder que ya le había dado antes. Desde ya. Entonces, ¿no hay un símbolo ahí de poder? Totalmente. Ahora, esto es una cadena productiva, ¿no es cierto? Para llegar a una decisión. Vos tenés cosas que las podés firmar y las sacás. Y del otro lado también te juegan, ¿no? Y hay otras cosas que es el mecanismo. Dices, a ver, bueno, yo te levanto la mano y ¿qué me das? Entonces, son cuestiones complejas. Él, a ver, como gobierno, ¿qué tiene? Tiene poco, ¿cierto? Pero ha convencido a muchos de que podía ganar y lo ha logrado. Entonces, digo, es un fenómeno nuevo, hay que tomar nota, no hay que pasarse ni para un lado ni para el otro, ¿cierto? Y lo fundamental es que él no piense que porque ganó puede todo. Claro. La crisis se le viene en... A ver, viene corriendo hacia él y hacia nosotros. Es un monstruo, ¿no es cierto? Y no es solamente el cielo, no es Macabeos. Claro, sí, sí. Las guerras se ganan por la voluntad del cielo y no con los ejércitos. No, necesitas ejército, ejército. Necesitas Estado, necesitas construir, o sea, ¿qué? Una maquinaria de decisiones. yo te bongo con lo que me parece súper interesante. Él vuelve a decir mi ley ayer lo de la fuerza del cielo. Pero además, él se pone al frente de la construcción de ese ejército, ¿o no? Es que es el poder de manera distinta. No lo hubiera dicho también en un discurso en el Congreso. El poder de manera distinta. Lo valora Macri, lo saluda y le da un lugar de preferencia, pero no integra el gobierno con él. Esto es un dato. Más allá de lo que mucho se diga, Macri no está en la construcción del gobierno de mi ley. De hecho, ha arreglado con Patricia Bullrich por fuera de él. Él ha concentrado poder. Después dijo en la previa, Villaruel va a tener tal y tal cosa. Villaruel no tiene nada. Totalmente. No tiene nada. Totalmente. Es la vicepresidenta de la nación. En términos del loteo del poder. El tipo se puso en pole position, ¿estamos de acuerdo? Es él. Construyó el arco. Sí. O sea, construyó. Sí. Es él y su hermana al lado. Ganó la previa. Sí. Está en la pole position, ahora tenés que manejar. ¿No es cierto? Sí. Mejor dicho, vos construiste el auto, lo pudo construir. Pero es un auto, digamos, que se probó en las elecciones. Ahora hay que ver el gobierno. Sí, claro. Y el gobierno en la Argentina es una cosa muy compleja. ¿No? Porque, digo, no es solamente la presidencia, gobernadores, intendentes, división de poderes, la calle. Ayer, mi ley provocó a la calle. ¿Eh? ¿En qué sentido? Dijo, bueno, el que corta no cobra. No me gusta, porque entonces digo, si me pagás, entonces yo no corto. Bueno, dale, pagame, ¿no? Porque yo no recibo un mago por no cortar. Claro. Sí. Pero esperá, y vos, ya que hablás de la calle, se habla todo el tiempo de un cambio, el propio, cambio de régimen, cambio de paradigma, hay una nueva época, soplan nuevos vientos. La oposición kirchnerista, ¿retrocede para tomar más fuerza o retrocede en este mismo contexto de entender que la gente no quiere más 14 toneladas de piedra? Fijate que pasó el tiempo y se siguen recordando las 14. El gordo del mortero es como el paradigma de lo que está mal al momento de la oposición política. ¿Qué rol le ves al kirchnerismo más profundo en esta nueva etapa? Bueno, mirá, vos tenés Alfonsín, ¿no es cierto? Alfonsín, ¿qué hizo? Alfonsín, en vez de jugar a la oposición de un enemigo, ¿viste? Eligió a Cafiero. Claro. No a Arminio. Sí. No a Isabelita. A Cafiero, ¿no es cierto? Y armó otra oposición. Por la renovación, después Menem, ¿no es cierto? Acá tenés, digamos, la duda de que está el kirchnerismo enfrente. ¿No? Mirá, ¿a quién va a elegir como opositor? ¿Al kirchnerismo, como hizo Macri? No. ¿No es cierto? Macri eligió al kirchnerismo. Sí. No eligió a Cafiero. Eligió al extremo. Y al extremo después le ganó. ¿Viste? Es un tema. Porque está bien, vos no atacás al kirchnerismo, va a estar agazapado. Si no la pegás, te van a pegar. Claro. ¿No es cierto? Padre. Para ello sigo, listo querido. Dale, dale. Sí, en un mercado tan cambiante, el mejor refugio es el dólar ladrillo. Y hoy es el momento perfecto para asegurar tu futuro invirtiendo en el Palacio Rocatagliata. Puedes vivir en lo mejor de Belgrano y Cogland, un edificio que te ofrece exclusividad y máximo confort con amenities premium. Ingresá en www.rocatagliata.com.ar. Últimas unidades disponibles. No te las pierdas. Comercializa con propiedades. No te puedes perder el Palacio Rocatagliata. Desarrollo inmobiliario con amenities exclusivos y la oportunidad de vivir en familia con un palacio histórico en tu jardín. Quedan muy pocas unidades. Vení a conocer el palacio y la unidad modelo. Entrega, diciembre 2024. Bueno, ¿quién me regaló? Ya sigo, Lucido. ¿Quién me regaló esto? Parecimos una kermés. ¿Quién me regaló esto, Carlitos? Diego de Estás del Mate. Diego de Estás del Mate. Bueno, me regaló un... Es para mi hija. Es para mi hija, mi hija mayor, que, bueno, se va de viaje, me pidió un mate. Bueno, tiene el... Este para Carlitos. Tiene toda la simbología de las cosas que ama mi hija. ¿Sí? Que son... Pobre, estudiante de la plata. Bueno, no importa, no importa, no importa. No digamos... Y tiene una frase hermosa que le puso al Mate que dice la rosa de la gloria tiene espinas. Maravilloso, ¿sí? No la dije yo, la dijo... Sí, uno de los tipos... El tipo que más admiro en mi vida que es, después de mi viejo, Osvaldo Juan Subeldía. Sí, la rosa de la gloria tiene espinas. Bien, y hablando de eso, ¿sí? Nos vamos a pinchar, ¿no? Para llegar a la rosa o no. Y sí, siempre. Ahora, el discurso de ayer muestra, digamos, un entendimiento porque, a ver, Milley no tiene la crisis del estallido, ¿no? Donde te colocó en un piso y vos del piso no te podés caer. ¿No? Como decía, en su momento decían los yanquis, ¿no? Hasta un gato muerto rebota cuando se cae del séptimo piso. Ahora, Milley no tiene esto. Milley tiene que resolver la crisis y desarmar la bomba. ¿No? No cuenta, digamos, como contó Menem con la hiper. ¿No? O como contó Néstor con la devaluación que se mandó Dualde. ¿No? Por la crisis. O sea, los dos estallidos te colocan en una situación de piloto de tormenta. Él tiene que desarmar la bomba. ¿Eh? O sea, no tiene que solamente, digamos, partir de una situación de cero. Él tiene una amenaza y esa amenaza, por eso, viene corriendo hacia él. Más rápido que con masa, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque con masa ya se habían acostumbrado. Ahí te lo van a probar a este presidente, perdón, con todo el respeto. Se lo va a probar y por eso tiene que demostrar poder decisional. Esas palabras se tienen que transformar en decisiones. Antes hablabas de la oposición. ¿Él puede elegir a la oposición? Sí. ¿Puede? Sí, claro. Siempre un presidente puede elegir a la oposición. Puede elegir a las oposiciones porque va a haber muchas oposiciones porque la política se ha fragmentado. Pues fíjate, el que la ligó más es el pro, ¿no? Digamos, vamos a decirlo así, quedó como un parripollo disfrazado de ONG. Uno tiene el parripollo y los otros tienen el ONG, ¿no? Sí. Digamos, eso se ha disuelto. Macri apostaba a ser el aznar, ¿no es cierto?, del Partido Popular. Claro. Y Milenio dijo, che, gracias por los servicios prestados. Quedate acá tranquilo, ¿eh? No es cierto, mirá desde el balcón que... Sí, o Felipe González Rodríguez Zapatero. De espectador, los putos. Sí, de espectador. De espectador. Parece un mal programa. Luis, me encanta tenerte, soy un campeón. Soy mucha gente.